Hemos demostrado por qué seguimos siendo campeones mundiales semicompletos. Hoy Gran Guerrero tuvo la oportunidad en el mejor centro histórico de lucha que es el coraquero y no pudo. Gracias, Místico, por tu ayuda. Felicidades. El tiempo logramos reponer y retener este cinturón. Esto se va para México. Y allá te espero, Gran Guerrero, y espero volver a Tokio próximamente. Gracias a toda la gente. Skidders.